DJ Pato Zunilda, el del descontrol. ¿Pero qué va cada vez que me ves? No sé qué te da. Este es Fanny de Dory, Adriana, Dayito Osorio, Jocito Merreo y Jamie Crepto. Cada vez que me ves, tu corazón se asusta. Cada vez que me ves, en el Melody. Miguel Palomino, Lina Marrugo, David Sostea y Edward Galán. La seriedad. Melody Music. Tu papá. Pa' qué respetar. Ángel Arnejo, Hiberto Puro Luz, Periquea, Kirri Decente y las RDF. Andy Mastel, el que te gusta. ¿Pero qué va cada vez que me ves? No sé qué te da. La fuerza es que conmigo no quieres nada. Yo sé que tú engañas. Hacerla difícil. David, Jesús y Los Garrotes Jr. Los Garrotes de Boston y Melody Music. C. Luis DJ y la gente de los Melody Music. Amaury Luis y Luis Amaury. Los Garrotes de Boston y Melody Music. Y agarra a tu pareja. Nos vamos a los peluques. Agarra a tu pareja. Secret way, secret way. Cree que no te tengo pilla. A mí no me vienes a ambos latas. Cada vez que tú me ves, se te parten los pistoles. Se te parten, se te parten, se te parten, se te parten, se te parten. ¿Y a quién quieres engañar? Pegándote el cartel y no aguantas ni una fiebre amarilla. Ay, carajo. Fuerte que conmigo no quieres nada. No sé que tú engañas. Nando Garrote, Silvelo. Y Eli Marrugo a la esta de la pauta. No sé que tú engañas. No sé que tú engañas. No sé la difícil. Pero que va cada vez que me ves, no sé qué te da. Luyo Diver, el original. Eli Lara, que estuvo isocromático. Andy Pazapasa. Yo estoy con un vuelo de música. Ay, si me sale y nosotras estamos con el medio de un musica. Agarra a tu pareja. Secret way, secret way, secret way, secret way. Se un pa. Ok. Cree que no te tengo pilla. A mí no me vienes a ambos latas. Cada vez que tú me ves, se te parten los pistones. Pri, pra, pri, tu, pra. Angie Romero, Yolima Superlinda, Sergio Coroco, Andrea Martínez, Pura Ti, Tata, Pri, pra. Pri, pra. Usted me dijo que no te tengo pilla. A mí no me vienes a ambos latas. Cada vez que tú me ves, se te parten los pistones. Pri, pra, pri, tu, pra. Que no te tengo pilla. A mí no me vienes a ambos latas. Cada vez que tú me ves, se te parten los pistones. Pri, pra, pri, pra.